Si miren aquí me encontré. Ay, no, no, oigan, vengo a coger el colchón indicado para mí, para mi esposo, para mis hijos, porque están, pero casi que regalados este fin de semana, descuentazos, porque vamos a estar directamente tratando con los fabricantes y los intermediarios, y los precios son abismales la diferencia, entonces, tienen que aprovechar y venir ustedes también, van a estar este fin de semana, es Intermex, en la sala F, vengan, vamos a, vamos a, vamos a. Oigan, y no solamente van a encontrar colchones, también van a encontrar sillones, van a encontrar salas, sillones reclinables para ver la televisión, salas, y van a encontrar blancos, unas almohadas impresionantes, yo ya escogí una que tiene aroma a lavanda. Enamorada de todo lo que me compré, ya lista para irme a dormir este fin de semana a mi casa, tú también aprovecha y estrena con Expo Tu Descanso, porque se van este domingo 23 de octubre.